Bienvenidos a Player 2, donde verán gameplay, reseñas y más, este es el bonus stage, el DLC, el capítulo extra de la sección de videojuegos de juegos, juguetes y coleccionables, comenzamos. Bienvenido a este nuevo top de videojuegos, en esta ocasión te diremos cuáles han sido los títulos más vendidos en México durante el 2018. Número 5, God of War. Kratos, el dios de la guerra, continúa con su historia ahora en el mundo nórdico, pero no está solo, ahora lo acompaña a su hijo Atreus, quien ignora su origen divino y el tormentoso pasado de su padre. Número 4, Mario Kart 8 Deluxe. Adaptación del exitoso juego de carreras de Wii U para el Nintendo Switch, compite con Mario y sus amigos en divertidas pistas inspiradas en todas las franquicias de Nintendo. Número 3, Dragon Ball Fighter. Juega de peleas basado en Dragon Ball Z y Super, juega con tus personajes favoritos en peleas de hasta 3 contra 3, con animaciones espectaculares que te harán recordar los grandes momentos de la serie. Número 2, Grand Theft Auto Fall. Sigue a 3 criminales de San Andreas para lograr el mayor golpe de la historia, o crea tus propias aventuras en el exitoso modo en línea, en ambos modos podrás disfrutar de un excelente mundo abierto. Número 1, FIFA 2018. Juega como tu equipo de fútbol soccer favorito, recrea los grandes momentos actuales y pasados de este deporte, o crea tu equipo de ensueño basándote en estadísticas reales en FIFA Ultimate Team. Este top fue hecho con información de NPD México, basado en mediciones de ventas, de enero a agosto del 2018. Yo soy Eduardo Ramírez, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!